Buenas tardes, seguimos con más noticias, mucha atención a estos informes especiales. Lamentablemente ha fallecido el periodista José Jorge Cálix, esto en Comayagua. Será velado en las instalaciones del Club Rotario, allá en Comayagua, en horas de la noche. Elenina Costa también nos dice, el colega José Jorge Cálix falleció de una insuficiencia cardíaca congestiva. Entre paréntesis nos pone Lenín, su corazón se había agrandado y era insuficiente para bombear la sangre. A la familia del periodista José Jorge Cálix, pues nuestro pésame y solidaridad en este momento. Pero con el permiso de la familia, vamos con...